D-Proceeds, D&J, DROH APNEWS, el broker del pueblo Oya, Tamafi, no está más con los Dumers Flex Oya, Tamafi, no está más con los Dumers Flex Oya, Tamafi, no está más con los Dumers Flex Oya, Tamafi, no está más con los Dumers Flex O Syria nos está más con los Dumers Flex O ta curtainakará, da gente matalos O KATE, Tamaráfi e no fном nada O KATE, Tamaráfi e Further Oannya se guapa e na Bame Orael barriers e o jeito que nos brilhamos juntos Mano Verse American, Sés ol angefu Dollar nam delle cuenta Do Youize Angerörία Luna Isiluán Os eu trático, plático rápido Como esse beat? Ser basic como a Kyu Puts ficana naquela e de Sally Me pibitima y me quedo, y ten que No están aguando ton Nézegs No están aguando ton Nézegs No están aguando ton Netézegs Oye a Tamar V No estamos con dos do Merceds Oye a Tamar V No estamos con dos do Merceds Oya tamma fi, nos tamma conduzo mercedes, nos tamma conduzo mercedes Toa girando foco a todos os meios, tirar até matar a sede, birra na mesa tipo langou Pular na mesa é pavarote, mamando isso nem sou sorte, trabalho significa obvio, não deixo algo de consome, vida é drenada desde que dorme, plugar que fogo Tu a delinque, moda é ruim, bembe a barra, cachoroba 40 link, loiro na boca, gemos de frente Ilifri faz batalhadora, as mana rija, malta pesado, família Pio, família Tavares, família Gomes, família Tavares Pumam fi, nos tamma conduzo mercedes Oya tamma 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 fi, nos tamma conduzo mercedes Gracias por ver el video.